Yo que tan loco estoy, enamorado de vos, cumbia nena Amor Para todo el país con mucho amor Arriba Tú eres muy joven, yo loco enamorado de ti Y sé que es muy difícil continuar amándote, amándote Yo como un loco estoy, enamorado Yo como un loco estoy, perdido Y sé que nunca más podré tenerte Mi vida morirá al no verte A ver esa palpita, pa' fluirá al grupo de como hace palma arriba Y las palmas arriba Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mi ni pasa y de pelo largo De esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios te ha dado Será de unos O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor ¡Ey! ¡Buencillo! ¡Sigue! 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 ¡Se hace fuego! A ver esa palma arriba ¡Buah! ¡Para todo el país! ¡Uh! ¡Tu mujer me encanta, sabes! ¡Y mucho! ¡Ey! ¡Buenos! ¡Para vos, Emiliano! ¡Buenos! ¡Jer! 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 Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco Ay pero tú lo sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita A ver esa palmita arriba, dos cintas de boca haciendo palmas Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco Ay pero tú lo sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la colita Un cariño muy grande para Neuquén, Río Negro Solamente un polvito, amor Ese es un nuevo polvito que te quiero entregar Para que alegre tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito del amor Ese es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alegre tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Ven amor, voy a darte un polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito del amor Y tu cariño de tu amor Para Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja Cumbia, nena ¿Y cómo dice? Mis tiones Me fui pa'l baile y me emborraché Me iré a una chica y me enamoré Era tan becia, era tan becia, la quería comer De mí mi falda usaba un top Y una taquita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré No fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan becia, era tan becia, la quería comer De mí mi falda usaba un top Y una taquita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré Para todos ustedes Tú y yo en la habitación Y sufriendo en la aspiración por querer terminar Acabarte y cegarte una vez al final Con tu cuerpo quiero sentir Porque amándote soy feliz toda la noche Te estuve dando y ya sigues pidiéndome más Me vas a matar Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor Tú y yo en la habitación y cubierto en la aspiración por querer terminar Acabarte y cegarte una vez al final Con tu cuerpo quiero sentir Porque amándote soy feliz toda la noche Te estuve dando y ya sigues pidiéndome más Me vas a matar Solamente un polvito mi amor, nada más Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor El cuarto polvito del amor El cuarto polvito del amor Sigue, 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 sigue las manos arriba Para Mendoza con mucho amor Para vos Voy a acabar, te voy a acabar, te voy a acabar, te voy a acabar Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Loco y me pongo loco Loco de la cabeza Esto es Amar Azul con mucho amor Para todos ustedes Voy a acabar, me voy a acabar, te voy a acabar, te voy a acabar, te voy a acabar, te voy a acabar Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Para todos los campeones de la vida Con mucho amor De parte de todos los chicos Esto es Amar Azul para todo el país Con mucho amor ¿Cómo dice? Amar Azul para todo el país Amar Azul para todo el país Amar Azul para todo el país Pasa la vida siempre peleando, frente a la vida siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. Tu lucha muy grande a través de los años, tanto pelear con mis desengaños, no bajes la guardia ni te dejo vencido, en el duro camino tienes que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Para un amigo, para la puta Santillán, con mucho amor. Fuerza la historia es un chico de barrio, pasa la vida siempre peleando, frente a la vida siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. Tu lucha muy grande a través de los años, tanto pelear con mis desengaños, no bajes la guardia ni te dejo vencido, en el duro camino tienes que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias.